Sí, tengo la de la mañana recibido pues a los asesores de la empresa Corporación del Sur para que pueda la Junta de Usuarios inmediato pues reponer el agua. Sí, a ver, ya Corporación del Sur tuvo su respuesta. Abusivamente han tapado un canal que es de uso público de los hermanos agricultores del sector La Barranca. Han vaciado una volquetada de material y no lo dejan regar a los hermanos agricultores. Ayer me constituí con el administrador local del agua porque él, la administración local del agua, es el culpable que ha sacado una resolución y yo no sé de dónde les va a sacar agua para que les dé. No teniendo en cuenta que hay una resolución anterior del 2005, la 118, que verdaderamente le dan a los agricultores, 12 agricultores le dan por 7 días. Y le han tapado, lo han tapado a los hermanos agricultores. El abuso, el tiempo que el vivo viva del sonso y el sonso de su trabajo, eso para mí, ya terminó. Nosotros, como operadores, somos los que damos el agua. Ayer le comuniqué, mediante un documento, mediante una carta, al usuario Corporación del Sur, que si no, en 12 horas, no me lo pone operativo ese canal, nosotros hemos procedido a suspenderle el agua. Ahora, han venido a querer asustarme, dos de estos asesores, y les he dicho lo que he tenido que hacer. Si ellos dicen que me exhorta para que les dé el agua, yo también les he dicho que yo los exhorto, que boten ese material para que pongan operativo ese canal. Y lo chistoso aquí es lo siguiente, que ellos dicen que no han sido, o sea, que, por arte de magia, un agricultor de chistoso, de qué, porque, no sé, qué es lo que pasó, por qué no han obstruido su canal que conducen ellos, qué chistosos que son. No, yo no voy a tener, así, grábenlo, y lo que se me venga bajo responsabilidad, porque esto no podemos permitir en nuestro baile Chicama, ya, que pasen estos abusos. ¿Por qué de la noche a la mañana sale otra resolución, favoreciéndole, pues, a Corporación del Sur para poder regar más de mil hectáreas de terreno? Sí, verdaderamente, porque siempre el poder, siempre acá se ha impuesto, pero nosotros tenemos que terminar. Verdaderamente le ha dado una resolución, que si existía una, ¿por qué han tenido que darle la otra resolución? Entonces, en consecuencia, esa resolución, en el primer momento que llegó a nosotros, lo pasamos a la Comisión de Regantes y tomamos cuenta que lo habían apelado, nosotros ya no hemos apelado porque dos apelaciones no podrían haber, entonces, más bien, estamos apoyando con nuestro equipo legal para que esa resolución nosotros lo vamos a traer, lo vamos a traer abajo. Tiene que anularse esa resolución, más bien, sí, esto, a los hermanos agricultores, lo vamos a formalizar, que nos saquen otra resolución y que ahí sea el agua 15 días para Corporación y 15 días para los hermanos agricultores. Definitivamente, presidente, aquí, pues, evidencia el privilegio que tienen las grandes empresas blindadas por los entes del gobierno. Así es, así es, hermanos, así es. Más antes, el hermano agricultor estaba desprotegido, nadie se preocupaba por el agua, él admita, las grandes empresas hacían lo que querían, no había apoyo para los agricultores. Ahora, para finalizar esta entrevista, señores, eso se acabó y el agua es para todos, señores. Agua para todos, sin esto, escapar la responsabilidad con los hermanos agricultores de licencia. Se le da licencia y se le da permiso, pero no puede ser que más antes a las áreas de permiso se le daba cuando el río estaba 30, 40. O sea, como querés decir, tú muérete. No, señores, acá el trato, el trato es casi igual. Licencia, licencia. Riegan, por ejemplo, dos veces y el hermano agricultor despermiso una vez. Bien, para culminar, presidente, cómo queda ya esta situación del canal Barranca. Hemos visto el día de ayer que han procedido, pues, a cerrar y no se puede, o al menos los agricultores, tener el agua. Así es, nosotros vamos bajo la responsabilidad, lo que se nos venga, para que, como un precedente, que todos los usuarios no deben tapar el agua, que sea estos grandes o chicos, todos se les va a caer la ley. Si proceden a tapar esos canales, nosotros como Juntas de Usuarios somos los operadores, procederemos a las sanciones correspondientes y no le estamos quitando el agua, le estamos suspendiendo el agua hasta que ellos pongan operativo el canal Barranca y puedan regar los hermanos agricultores. En esta vez le han quitado y nosotros estamos dándole con agua de río por su otro canal. Bien, dispuesto la Juntas de Usuarios a afrontar acciones legales. Así es, dispuesto, porque nosotros tenemos que defender al hermano agricultor. Si no lo defienden sus representantes, ¿quién lo va a defender, señores? Porque hemos estado desamparados acá en nuestro valle y llegó el momento y alguien dice, pues, algo que reza, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Acá estamos trabajando, lo que les digo a los hermanos agricultores del valle, que vengan, asistan a sus juntas con cualquier reclamo desde las 7 de la mañana, con mucha responsabilidad. Estamos esperándolo para tratar de solucionar, porque el agricultor no quiere problemas, quiere solución a sus problemas.